Nos compete hablar sobre las avispas y las abejas, cómo está Medellín, cómo está el área metropolitana con respecto a este tema y generar esa conciencia porque dice que si se acaban las abejas, se acaba el mundo. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es esto y para eso tenemos a nuestro invitado, él es Mario Jesús Gil Montoya, él es el líder encargado del programa de gestión de riesgos del área metropolitana. Bienvenido, Mario Jesús, ¿cómo estás? Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Saludo a todas las personas que nos están acompañando. Muy bien, Mario, vamos a hablar entonces. Yo les tengo que confesar de una vez que yo les tengo pavor a las abejas, así que las abejas pueden llegar a mi casa a vivir, que yo vea, salgo por la puerta impresionante. Yo no las manipulo, no las toco, no las veo. Pues tengo una fobia, que es la fobia de los huequitos, entonces no puedo ver el panal, entonces yo huyo. Pero aquellas personas que de alguna forma todavía las ven como una amenaza, ¿cierto? Hablemos un poco de ese proyecto que ustedes tienen desde el área metropolitana, que lo están liderando, de la protección de esas y por qué es importante hacerlo. Sí, en realidad las abejas las tenemos que cuidar, porque ellos realizan un componente de biodiversidad, son los que nos generan, digamos, la polinización, pues las necesitamos para que podamos continuar con la biodiversidad, con los frutos. De todas formas, desde el área metropolitana estamos apoyando a los diferentes municipios, específicamente al municipio de Medellín, a través del convenio 880 de 2020, donde prácticamente la idea es el manejo integral de las abejas y las avispas, ¿sí? Asociado a la gestión del riesgo y la biodiversidad. Muy bien. Mario, ¿cómo estamos en Medellín en cuanto a abejas y avispas? ¿Es frecuente poder mirar algún banal, algún avispero en las casas y qué se debe hacer en caso de encontrarse uno? Sí, a través, digamos, del proyecto con el municipio de Medellín, donde la universidad es la gestora, pues la que elabora el contrato, se han identificado unos sitios específicos donde se observa mayor cantidad de las avispas y las AVEA, que son la Comuna 16 y Belén y la América, donde se piensa hacer un trabajo más especial y es para que las conservemos y no las vayamos, digamos, a destruir. Básicamente, hay unas enjambraciones donde las abejas a veces se reubican de una manera, llamémosla temporal, y es donde la gente se... Se alarma, se impacta. Claro. Entonces, en ese sentido, es donde necesitamos llamar al 123 o a través, digamos, del municipio de Medellín con el sistema Mercurio, donde podemos avisar que estamos viendo unas abejas o unas avispas en algún lugar. Perfecto. Mario, permítanos unos segundos, que ya tenemos una llamada. Doña Piedad, hola, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me amanecieron ustedes hoy? Muy bien, Piedadita. Feliz, se puede escuchar. Vea cómo estamos. Cosa que me alegra mucho. Se ven muy lindos. Me luce el bigote. Quedas como un viejito. Pero un viejito interesante, ¿no? No me gustas mucho. Ay, pero muy bien. Gracias por tu sinceridad. Si te dejas crecer el bozo, pero quedas muy bien en cierta forma, pero el bozo tan grande no me gusta, porque eso, al dar un beso, chusa mucho. ¿Y qué le opina del mío? ¿Qué le opina de mi disfraz? Bueno, Imanuela, linda como siempre, el disfraz te queda hermoso. Te felicito. Muy bien, Piedad. ¿Y qué opinas de las abejitas y las avispas, pues? ¿Tú qué opinas? De las avispas y las aveas, también comento que son muy especiales para el medio ambiente, para todo, porque ellas son las que nos rellegan las cenillitas, nos dan la miel. Es una cosa espectacular. Y en cuanto a mis disfraces, me disfracé cuando niña de muchas cosas. El último disfraz que recuerdo mucho fue que me disfracé de palo de café. ¿De palo? Con puras hojas de café. Hice un vestido y quedó hermoso. ¿Qué es ese espectáculo? Nunca había escuchado ese disfraz. Tampoco homenaje a las creativas como Piedad, que disque palo de café, excelente. Ay, Piedad, gracias por llamarnos, por contarnos, por recordar eso. El fin de semana, póngase una diademita, algo, y volvemos a recordar cuando tenemos niños. Piedad, un beso y un abrazo gigante para ti. Juanpa, a mí me encantaría preguntarle a Mario, y es el tema de cuando yo veo un panal, ¿cierto? ¿O veo las abejitas por allí rondando? Y claro, yo las veo como una amenaza y no sé cómo interactuar con ellas, no sé hasta qué límite tener. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando nos encontramos con la casita de ellas? Bueno, básicamente hay que dejarlas quietas, no molestarlas, no afectarlas. Si de pronto sentimos alguna fobia o algo, llamamos al municipio de Medellín, al 123. Lo importante que tenemos con este contrato con el municipio de Medellín es que vamos a hacer unas capacitaciones, una sensibilización que va a ir tanto a la comunidad, va a ir a los bomberos, va a ir a unos reubicadores que son los que van y recogen los animalitos y los van a llevar a un sitio donde no molesten a nadie. Entonces, en ese sentido, cuando encontremos a algunos de estos animales, avisar porque tenemos, digamos, la gente especializada y que vamos a través de este contrato a apoyar al rescate y también vamos a apoyar a los bomberos con unos... Tenemos seis, perdón, ocho cuerpos de bomberos en la ciudad donde les vamos a dar unos 16 millones en dotaciones de los uniformes, de la protección, de los cascos, los fumadores para poder hacer el rescate. Mario, el proyecto también de pronto contempla la posibilidad de apoyar la industria melífera, de pronto que se puedan aprovechar las aves como para producir miel. Sí, básicamente, digamos, nosotros tenemos lo que son los reubicadores que muchos de ellos son particulares, que son los que son polinizados, son los que producen o aprovechan la miel, ya sea en sus fincas o en algún sitio donde van a ser reubicadas y ahí mismo ellos la utilizarán allá y le van a dar, digamos, que continúen con la protección de las mismas abejas, que eso es lo que se busca, la protección tanto de las abejas como de las abejas. Conservación, entonces, aprender, Manuela, si veo un panal, si de pronto llega a mi casa, si estoy viendo las abejitas, entonces yo no manipulo, muchas veces veo que ponen periódicos con fuego para que el humo, las oyente, no, las dejo quietas porque literal lo que decías es alborotar el avispero y una picadura de esas puede terminar en consecuencias muy determinantes, entonces, uno, dos, tres, llamar, ellos hacen la dirección y serán los encargados con el cuerpo de bomberos pues ir con las personas capacitadas que ustedes en este momento se están enfocando en estas para poder tener un manejo correcto de las abejas y las avispas, no manipularlas, es el llamado que hoy hacemos porque no solamente cuidarlas sino conservarlas, entonces, adicional a esto, sabemos y la información que ustedes nos envían y es que en Colombia, pues según los expertos nos cuentan que se estima que hay más de 560 especies de abejas registradas y 236 especies de avispas sociales, todas ellas aportando el equilibrio de los ecosistemas en el Valle de Aburrá se reportan alrededor de 80 de todas estas, vea que importante conocer también cómo el área metropolitana nos brinda esta información para conocer cómo estamos en este aspecto también de las abejas y las avispas. Sí, también te cuento que este proyecto lo desarrolla a través de la Universidad de Antioquia, que tiene su equipo, sus profesionales que conocen sobre el tema y que son, digamos, los que nos van a entrar a capacitar. Adicionalmente, hay un componente un componente de investigación, o sea, se han definido como unas especies de líneas de enjambración donde es donde vamos o que nos va a permitir la ubicación de más o menos unas 126 enjambración, es como una especie de sitio donde ellos se van, donde las abejas van a llegar de una manera espontánea, donde van a tener, digamos, un reposo y un manejo y un manejo pues como sin afectar la comunidad y que ya llegan los reubicadores y las van a acoger y las vamos a reubicar ya en un sitio aledaño del Valle de la Urra. Mario, ¿aplica para las abejas las que ya conocemos como gente como las africanas, pues las grandecitas o también aplica para las poni abejitas, las chiquititas? aplica tanto digamos... Hay muchas especies, ¿cierto? Sí, todas. Pues imagínense, venga, yo les repito la cifra, hay 560 especies de abejas registradas y 236 especies de avispas sociales, entonces, pues, es muy difícil, imagínense cada especie de esas uno puede identificar cuál es, simplemente no acudir a ellas, no atacarlas de esa forma y esas porque hay unas que son como las dulceras, que son las que están diciendo. Las chiquiticas que no pican eso, pero esas sí arman sus grupos en postes, en parques, en lugares muy accesibles de la gente, entonces pregunto yo si de pronto esas también hay que informar como para que sean trasladadas y protegerlas. No, esas no, ¿cierto que no? No hay necesidad de eso. De todas formas, hay gente que las destruye, o sea, siempre hay que avisar sobre todas y se van a reubicar de acuerdo, digamos, a la necesidad que tengan los animales. como yo, a mí me tocó investigar más del tema porque como me da como cosita, esas no pican, entonces esas simplemente pues como que uno con la naturaleza les pide como que se retiren, ¿cierto? Y ya, pero con esas no hay problema en una clase, pero venga, tenemos otra llamada. Nancy Sierra, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Manuela, Manuela, todos, todos los que están allá están muy lindos, me alegra mucho el disfraz, me gustó tanta esa humildad de ustedes, como enseñándonos que uno puede seguir disfrazando con lo que tiene, con lo que puede, me fascinó tanto eso porque yo decía, ¿cómo ir a hacer el disfraz de aquel niño, de aquella niña? No, yo pensé que iba a ser un lujo, pues, como que si iban a lucir, pero me gustó mucho, mucho los dos con ese disfraz tan humilde, dando ejemplos, dando ese ejemplo que uno estar, estar ahí ahí y dar ese ejemplo de ahí, que siga lo que siga, ¿sí? Ay, me encanta. Está muy lindo y admiro mucho y admiro mucho a este niño, Juan Pablo, esas piernas, yo no sé si estará muy peludita, un poquito de bello, no sé, pero te queda muy linda la pantaloneta. Muchas gracias, mis piernitas, ahí están, llenas de apodiones, de cicatrices. Te queda muy linda la pantaloneta, la niña, las flores, todo espectacular, me gustó mucho la humildad de ustedes, pero a ti, venga, le voy a contar, vea, 12 mil pesos me costaron las florecitas, esto es puro lápiz y 3 mil pesos las perlitas, no me, vea, y el vestido que uno sale, pues a rumbear o el que uno tiene en la casa, las foticas de siempre, entonces vea, con 20 mil pesos hice este disfraz, así de sencillo, ¿vió? Eso, eso fue lo que me gustó mucho de ustedes, que ustedes se conectan mucho con la gente, dan ejemplo, dan de todo, bueno, listo, ya los felicité, besitos, sí, adelante, con el tema de las abejas, sí, qué lindo señor, vea, hablando de abejas, yo no sé si la pregunta puede caer ahí, nosotros compramos miel de abejas, ¿cierto? qué rico saber cuál es la miel, la miel pura, o qué le aplicaron a la miel para que sirva, o este le metieron algún producto, o este es original, cómo nos diéramos cuenta cuando la miel es pura, cuando la compramos. Muy bien, necesita, hoy nuestro tema va más enfocado hacia el cuidado y la preservación por el proyecto que se tiene el área, pero yo creo que es válido, de pronto Mario sabe cómo se distingue. Desde el área metropolitana apoyamos a muchos emprendedores, inclusive en unas ferias que estamos realizando en los diferentes municipios, los estamos invitando a todos estos emprendedores que también son apicultores y que son los que prácticamente podemos tener la tranquilidad que vamos a tener una miel pura. Además, porque yo le voy a decir un secreto, muchas veces cuando usted se ve, fije en el frasquito, pues que normalmente es transparente, que no tengan como los granulitos del azúcar, sino que se vea muy limpio, muy melaza, muy... el color va también dependiendo del panal donde fue extraído, entonces, que no se vean esos granulitos, ese puede ser un tipcito que le pueda ayudar a Nancy, pero qué rico poder saber de este tema, qué rico poder saber que es del cuidado de que se está desarrollando este proyecto, que se están enfocando en también hacer esa inversión económica para que el cuerpo de bomberos, para que el 123 y para que todos nosotros de alguna forma entendamos que tenemos que proteger a nuestras abejas y a nuestras avispas, que si nos da susto, 123, que si no sé qué hacer, pues entonces llame y hace la consulta, porque muchas veces puede que no esté pasando nada, pero como no tenemos la información suficiente, mejor consultar, eso no pierde nada con la llamadita, así que es importante finalmente, ese mensaje que le podamos dar a nuestros televidentes. bueno, de todas formas, pues sabemos que este es un proyecto integral para abejas y avispas, donde lo importante es el componente de la gestión de riesgo y el componente de la biodiversidad que tenemos que conservar. Muy bien, también los invitamos aquí a través de la página web de la área metropolitana, de las redes sociales de la área metropolitana, pues si usted tiene alguna duda, se puede comunicar con ellos y por supuesto, les van a entregar toda la asesoría, toda la información respecto pues hoy el tema nos abarca a abejas y las avispas. Muchas gracias, Marius, por estar aquí en mi parque, en tu casa. Un abrazo gigante. ¿Le gustó el disfraz? Sí, especial. ¿Se va a disfrazar? Claro. ¿Así de qué? Pues en este momento estoy disfrazado de ingeniero. ¡Oh vaya! Muy bien, me gusta el texto. Gracias, Mario.